¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles a todos. Un abrazo cordial del Pastor Quillono. En este programa platicamos sobre el poder de la oración, experiencias de fe en oración. Y realmente la oración se ha comparado con el aliento del alma. Imagínate por un momento suspender tu aliento, no respirar, intenta no respirar. ¿Qué pasa en esos momentos? Ahora con esta pandemia hay una verdadera necesidad de aprender a respirar. Pero más que todo de aprender a orar. El récord más grande del mundo hasta ahora ha sido una persona que ha durado cerca de 24 minutos bajo el agua sin respirar. De esa manera, él pudo lograr esta hazaña. Pero hay mucha gente que no pasa, que pasa un día, dos días, una semana, un mes y hasta años sin orar. ¿Cómo está esa persona cuando viene la crisis y asoma la soledad, la ausencia del apoyo humano? ¿Cómo se siente esa persona que no ha orado durante años? Esta noche vamos a entrevistar una joven profesionista que por experiencia ha aprendido el arte y la ciencia de orar, y lo lleva de una manera tan especial que nos va a compartir sus experiencias con nosotros. Esto es Un Momento de Paz. Bienvenidos todos a este programa de Dios. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Es la llave que abre los depósitos del cielo y es también el aliento del alma. ¿Por qué oramos tan poco? Si es tan necesario y tan importante. ¿No será que debemos sentir la necesidad de orar para invocar la presencia de Dios y llevar un compañerismo con Dios? Y es que todavía no hemos experimentado la alegría de la presencia de Dios. La fuerza espiritual para vivir la vida cada día, cada minuto en compañía de Dios. Si bien es cierto, no nos exenta de las crisis, sino nos da la fuerza y la sabiduría para enfrentarlo. Es importante orar, no importa tu denominación religiosa, es importante la práctica de la oración. Esta noche hablaremos de esto con Mariela Espejo. Gracias Mariela por estar en el programa, haber accedido a compartir tu testimonio con todos nuestros amigos y amigas. Es un privilegio. Gracias a Dios. Cuéntanos algo de ti. Bueno, mi nombre es Mariela Sofía, tengo 24 años, soy periodista y estoy estudiando en la Universidad de Montemorelos, una maestría en marketing. Estoy muy feliz de conocer este país ya por un poco más de un año. Amén, qué bueno. Realmente he llegado a admirar tu gran fe también y tu sabiduría al mirar la vida con mucha fe, con mucho optimismo, como te he dado clases, he llegado a conocerte un poco mejor. Mariela, cuéntanos, ¿dónde aprendiste a orar? Yo aprendí a orar en mi hogar. Me gusta decir hablar con Dios, que a veces nos acostumbramos a decir la palabra orar y nos olvidamos de su significado. Pero veía siempre a mi mamá, a mi papá, hablando con Dios. Y su ejemplo, desde tan chiquitita, me llevó a hacer oraciones que recuerdo que desde pequeña ya tenían su respuesta. Hasta los cuatro años estuve sola en casa, hija única, pero sabía que la oración tenía poder. Entonces, frente a esa soledad que muchos probablemente comparten también, de cuando son niños no tienen con quién jugar, yo recuerdo haberme arrodillado a esa edad, cerrado mis ojos con mis manos juntitas y decirle a Dios, quiero un hermanito. No quiero una hermana, no quiero un vecino, quiero un hermanito. Y qué bendición que tiempo después nació mi hermana. Te concedió la petición de un hermanito. Y maravilloso, aún de pequeña ya empezaste a sentir que Dios está vivo, que la oración no es algo, un acto mecánico, religioso, para especialistas en religión, sino al alcance aún de los niños. Y donde Dios manifiesta su gracia contigo, concediéndote un hermanito. Sí. Qué maravilloso. Y en el transcurso del tiempo, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti? La oración, como usted lo mencionaba, ha sido un respiro. Cada vez que me comunico con Dios de diferentes maneras, porque me gusta hacerlo de diferentes formas, Bueno, ahorita nos vas a platicar de qué forma. Exactamente. Creo que no todos lo hacemos de la misma manera. No todos la descubrimos de la misma forma. Y la manera en que lo he hecho al inicio ha sido con lápiz y papel. Escuché del testimonio de otra chica que no sabía cómo orar, no tenía ganas o no sabía qué era eso. Y sí que dijo, ¿y por qué no le escribo cartas a Dios? Me fascina escribir. Entonces, escuché ese testimonio y dije, wow, lo puedo hacer de otra manera. Y desde ese entonces, hasta ya algunos años, tengo cuadernitos de oración. Ya algunos de ellos están llenos. Vuelvo a ellos para ver qué le pedí a Dios, cómo me respondió. Y ha sido una experiencia maravillosa. Eso es muy interesante. Llevar un récord de oración te permite regresar el tiempo con mayor claridad y poder ver específicamente qué peticiones, qué agradecimientos tuviste y poder confirmar tu fe al ver cómo Dios ha respondido a esas oraciones. Cuéntanos alguna anécdota de estas oraciones contestadas, digamos. Sí, como decía, vi a mis padres desde muy pequeña hablar con Dios y entregarle a Él los problemas, las preocupaciones. Y recuerdo muy bien en una ocasión que mi hermano nos contó su testimonio, cómo Dios le había contestado de una forma tan precisa lo que ella había pedido. Con mi familia nos hemos mudado muchas veces. Hemos conocido diferentes países. Mis papás son misioneros. Les apasiona servir a la iglesia. Entonces nosotros también, los hijos, como parte del llamado, hemos ido con ellos. Y hemos vivido en casas de todo tipo. Cierta vez en el sur de Perú nos tocó vivir en Cusco. Y llegamos a un apartamento que era cómodo. Tenía sus ventajas. Recuerdo que estaba al frente de un parque, pero habían algunos inconvenientes. Era una ciudad un poco fría, había humedad y el lugar en donde se encontraba ese apartamento detrás de otro edificio no permitía que le llegara sol. No se secaba bien la ropa, tendríamos a enfermarnos más. Había mucha humedad en las paredes en todo. Otra de las dificultades que había era que toda la parte de muebles, que era de madera, tenía bichitos, porque no era tan reciente. Y eso era algo característico de esa ciudad, en donde, por ser la antigua capital del Imperio Inca, muchas de las cosas son patrimonio de la humanidad. No se pueden modificar, se hacen pocas construcciones. Entonces era lo mejor que habíamos encontrado. Pero mis papás ya empezaron a hacer planes de buscar otra casa. Es decir, pues, hay algunas cosas que son importantes para nosotros, así que empecemos a buscar. Recuerdo haber ido de una casa para otra, buscando para ver cuál me gustaba una, me gustaba otra. Pero llegamos al lugar donde finalmente nos quedamos. Era un condominio, son varios edificios. Era una novedad, porque, como le digo, no hay muchas edificaciones recientes en esa ciudad. Y a mí me gustó, como niña me gustó. Así que yo estaba cómoda. Lo que no sabía era cómo habíamos llegado a ese lugar y por qué mis papás le habían dicho sí a ese lugar. Exacto. Resulta que mi mamá, ya viendo esa necesidad de buscar un lugar mejor, le había sido muy específica a Dios con lo que necesitaba, con lo que quería, con lo que soñaba tener en una casa. Siempre hemos vivido en lugares por poco tiempo, pero Dios siempre nos ha dado lo mejor de acuerdo a sus posibilidades, al contexto. Entonces le había dicho a Dios, Dios, ¿sería ideal que viviéramos en una casa, en un lugar cerca, a la iglesia? En ese tiempo yo estudiaba en la escuela de la iglesia, quedaba al lado. Iba a ser fácil por logística. Le dijo, me gustaría que en la casa pudiese entrar sol. Cómo me encantaría que en un momento del día entrara el sol por las ventanas en la sala, por la tarde en la lavandería, que se pueda secar la ropa. Y qué maravilloso sería que los muebles no tuviesen ningún problema de bichos, no hubiese que estar fumigando y que pueda haberle higiene suficiente para todo lo que se hace en la cocina. Debió haber pedido otros detalles, pero me acuerdo de esos. O sea, ¿esa petición quedó grabado en el diario o esa petición lo hizo tu mamá? Mi mamá hizo esa petición. Yo para ese entonces solo estaba descubriendo lugares nuevos y disfrutaba todo. ¿Qué la atendías entonces? Yo tenía unos seis años. Seis años. Sí. Entonces, resulta que llegamos a ese lugar. A mi mamá le gustó mucho. Pero tiempo después nos reveló esa oración y dijo, yo no las había contado. Pero resulta que este lugar, cuando lo vinimos a ver, el dueño de los apartamentos nos comenzó a describir cómo había sido la construcción, qué ventajas, qué bondades tenía, qué ofrecía. Y entonces había comenzado a decir, bueno, en esta casa ustedes pueden encontrar dos habitaciones, hay dos baños, está la cocina. Pueden ver que por la mañana en el ventanal de la sala va a entrar el sol muy rico por la mañana para ilumbrar toda la casa. Pueden aquí pasar para la parte de la lavandería, era pequeña, pero era una lavandería. Aquí pueden tener la ropa por la tarde, llega también el sol por este lugar. Y también les comento, decía el dueño Noah al presentar la casa, que en la cocina todos los muebles son totalmente nuevos. Resulta que él era carpintero y él había fabricado hace poco tiempo toda la parte de muebles, los cajones, las vitrinas, todo. Y mi mamá, sin palabras, viendo cómo Dios había cumplido esa oración, había respondido y la escuela, que también era iglesia al lado, quedaba algunas cuadras. Y yo hasta ahora recuerdo haber ido con mi papá caminando o corriendo cuando se necesitaba, pero yendo a la escuela sin necesitar el transporte. ¡Qué maravilloso! O sea, la oración de tu madre se contestó al pie de la letra. Sí. Y tú tienes, nos has descrito una característica que podría ser importante cuando uno ora. Digamos en unas palabras, cuando tú vas a una persona a pedirle algo, no vas, no vas en el vacío. Tú vas con algo en mente. Entonces, tú tienes que tener con seguridad qué es lo que quieres realmente en la vida, qué es lo que quieres para que tu vida llegue a ser toda la plenitud para gloria de Dios. Y entonces puedas decirlo eso en oración con claridad, de tal manera y precisión, de tal manera que tú tengas bien claro qué es lo que le vas a pedir. Imagínate que vas al presidente, al gobernador, a un empresario y tú, señor, quiero hablar con usted. Y tú no sepas qué es lo que quieres, pues es absurdo. Y cuando vas a conferenciar con Dios, tienes que saber exactamente qué es lo que quieres en el fondo. Y que eso sea un deseo para que la gloria de Dios pueda brillarse. Porque en ese, digámoslo así, en ese edificio húmedo, oscuro y demás, estaba de por medio inclusive la salud y la vida de ustedes. Y el servicio a Dios que le iban a prestar, ¿qué iba a pasar? Pues se iba a cortar, se iba a recortar. Pero en un departamento donde ustedes podían estar felices, contentos, con luz, todo, no solo ustedes iban a estar felices, sino que las gentes que recibieran esa bendición de sus servicios, de su palabra, también iban a recibir esa misma alegría, ese impacto. Porque la vida es una serie de redes que hacemos, damos y recibimos, damos y recibimos, recibimos y damos. Y ustedes reciben de Dios para dar como misioneros. ¡Qué maravilloso! Queridos amigos, Dios está esperando que podamos hablar con Él. De hecho, Él ya ha tomado la iniciativa y ha provisto este medio de comunicación gratis. Y en todo tiempo, para que tú puedas comunicarte con Él, la sangre de su propio Hijo hace posible que tú puedas dirigirse hasta el trono de la gracia de Dios en estos momentos. Toma conciencia de la importancia, del privilegio que tienes al orar. Así que, en estos momentos, estarán pasando en la pantalla los medios o los portales, las redes, donde tú podrás comunicarte y enviar tus pedidos de oración y también tus agradecimientos para que tú puedas, junto con nosotros, glorificar a Dios a través de este foro que es posible. Así que, no te olvides, hay un grupo de preciosas damas que estarán orando específicamente por tus peticiones y alabando a Dios por todo lo que Dios hace por ti. Y de esa manera, todos nos unimos para orar los unos por los otros. Así que, tú viste desde muy pequeña, seis años, la mano de Dios guiando en esta petición de tu mamá. Y tú aprendiste a orar de esa manera. Cuéntanos algo de cómo Dios te ha respondido aún. Como si fueras consentida de Dios. Totalmente. Todo poderoso. Porque es tu Padre Celestial. De hecho, somos consentidos. Solo debemos actuar con esa confianza. A mí me admira la fe de un niño. Hemos tenido acá entrevistas con niños. Y fueron de las que más me ha impresionado. Cuéntanos de tu experiencia, Mariela. Bueno, esa experiencia de mi mamá quedó muy grabada en mi mente. Lo que me motivó a siempre pedirle con detalles a Dios, mira, esto sería genial, me encantaría esto. ¿Qué tal si no? Y cuando me preparaba para venir acá, sabía que iba a estar como alumna becaria, pero tenía que buscar un lugar para vivir. Entonces, habían tal vez algunas opciones que había que explorar, pero nunca había venido aquí. No conocía casi nadie, más que algunos contactos o amigos, familiares. Así que era todo nuevo. Y yo fui muy sincera con Dios. Y le dije, Dios, me encantaría poder tener un lugar para vivir de una manera cómoda en estos años que vaya a estudiar. Donde me sienta a gusto y donde después del trabajo pueda, ¿verdad? El lugar donde vivimos es importante también. Entonces, yo ahí le especificé varias cosas y le dije, Señor, me gustaría vivir en un lugar que esté cerca a la universidad. Porque sé que voy a tener que trabajar ahí todo el día. Entonces, tengo que ir, volver, que esté cerca. Me gustaría que ese lugar también tuviese algunas facilidades como lavandería. Lavandería para no tener que pagar una tintorería, tal vez, y todo el proceso, llevar la ropa sucia y todo. Le dije, sería genial si tuviese aire acondicionado. Porque me habían dicho de que el clima aquí es intenso en el verano, en el invierno. Así que también le dije calefacción. Y también le pedí agua calentita y agua fría. No en todos los lugares se encuentra eso. Así que eran algunas de las cosas que yo le había especificado a Dios. Y algunos otros detalles. Entonces, cuando llegué aquí, pasé a vivir en otro lugar por unas semanas. Pero cuando llegó el momento de buscar el lugar, todos me decían, oye, pero ¿y si vas a encontrar? Y en esta fecha como que ya es difícil o no hay lugares muy cómodos. No me preocupé. Le dije, voy a ver, voy a investigar. Entonces, iba visitando. Ahí tuve la ayuda de personas muy buenas también. Pero me hablaron del lugar. Me pareció muy, muy bonito. Esos días yo me estaba acostumbrando, adaptando al clima, a la comida, al ritmo, al trabajo, a los estudios, a todo. Me pareció bonito el lugar. Se dio la oportunidad, ok. Pasé a ese lugar a vivir. Estaba muy agradecida. La verdad, muy agradecida. Aliviada. Pero la oración que hice en ese momento se me olvidó hasta un tiempo después. Creo que pasaron uno o dos meses. Por lo menos un mes. Cuando yo dije, a ver, encontrar este lugar fue muy fácil. Y este lugar tiene muchas cosas buenas. Dios, ¿debo estar más? ¿Cómo pasó esto? Entonces, fui a mi cuadernito de oración y busqué, ¿dónde? Dije, yo creo que le pedí a Dios algo para vivir. Fui específica. Y encontré que el día 12 de octubre, en ese momento que estaba buscando esos registros, ya era como marzo del 2021. Y el 12 de octubre veo que yo había, le había hecho esa oración a Dios. Que es un lugar donde pueda vivir de una manera independiente, que esté cerca de la universidad, con este, este, este detalle. Entonces, me pude contar, dije, wow, tengo agua calentita y fría, tengo calefacción y aire acondicionado, está cerca, tiene lavandería. Y otros detalles que a mí me gustaban mucho, que no se los especifique, y yo dije, wow, en ese momento me emocioné mucho. Y realmente se me salieron las lágrimas de poder ver cómo esa experiencia que ha tenido mi mamá, la puedo tener yo, la puede tener cualquier persona. Y saber desde qué, desde antes de haber llegado aquí, desde antes de saber de muchas cosas, de conocer, Dios ya había preparado un lugar. Amén. Él es tu Padre Celestial, Mariela. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Él está dispuesto a dirigirte a ti y a cada uno de nosotros. Él es maravilloso, Él es generoso, como nadie hay. Lo ha probado con su propio Hijo. Y si Dios no es catimón y a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Por qué oramos tan poco, Mariela? ¿Qué ha pasado en el ser humano? ¿Qué ha perdido a veces el rumbo, la dependencia? Cuando hay tantas promesas maravillosas para retomar el rumbo, no importa que hayamos equivocado el rumbo. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino procedamos al arrepentimiento. La invitación, ahí está. Si mi pueblo se humillara y orara, buscara mi rostro y se convirtiera de sus malos caminos, entonces, dice, yo iré desde los cielos. Y no solo eso, sanaré. ¿Está dispuesto Dios a sanar? ¿Por qué es capaz de hacerlo? ¿Por qué oramos tan poco, Mariela? ¿A qué crees que se deba? Fue el ruido. El ruido, la confusión nos distrae. Me ha pasado, y también le he sido muy sincera a Dios. Le digo, Dios, mis pensamientos hablan tan alto, tan alto, tan alto, que a veces ni siquiera quiero compartir eso contigo. Quiero resolver en mi mente lo que me pasa, mi confusión, mi miedo. Yo no quiero compartírtela porque el ritmo de vida a veces tan acelerado nos hace quitar ese momento de pausa, de silencio con Dios. Sí, hay muchísima gente que en medio del barullo, en medio de tanta gente. Yo vivía en la Ciudad de México, en medio de millones de personas, pero yo me sentía solo, profundamente solo, hasta que encontré a Dios. Yo estaba estudiando en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, y me sentía profundamente solo, hasta que encontré en la Palabra de Dios, la revelación de Dios a través de Jesucristo, y empecé a invocar su nombre. No me sentí solo, porque a veces nos sentimos demasiado solos, aislados, como que gritamos nuestro sufrimiento y como que nadie nos oye. ¿Te ha pasado? Sí, claro que sí. Y ya lo bonito es que ha sido en esos momentos de soledad, en donde Dios me recuerda, no estás sola. Y en realidad me pasó hace algunos meses. Los primeros meses en los que estuve por acá, pues estaba, por la pandemia no había clases, no había gente. En el trabajo también mis responsabilidades eran para trabajar sola. Las clases eran virtuales, entonces, lejos de mi familia, sin una red de amigos, o sea, sí me sentía sola. Y recuerdo muy bien, en una de esas veces que caminaba hacia el campus, hacia el trabajo, de haber, de alguna forma Dios puso en mí varias escenas de mi vida, y me hizo ver, percibir, que no fui la única que las vivió. Todos los lugares en donde anduve, todas las experiencias, alegrías y tristezas que tuve, siempre hubo un ángel de mi lado. Siempre estuvo él viendo, cuidándome, preparando el camino, lo que iba a seguir. Y en ese momento, que recuerdo muy bien, o sea, fue en una calle aquí, me dijo, wow, es que no he estado sola. Y ha sido en este último tiempo, en que he convertido, he resignificado también, la experiencia de orar, porque como le dije, inicié con cuadernitos, pero inicié en una libretita así, chiquitita, chiquitita de mi mano, y escribiendo una página, una página, no la podía llenar más. Eso fue creciendo, fueron más páginas, fue más grande el cuadernito, fue más frecuente, pero últimamente, tuve el deseo de, que no solo la oración, fue hasta el momento, de agarrar el cuaderno, el lápiz, y escribir, sino en todo momento. Entonces, esos momentos de soledad, fueron los que me hicieron, también ver a Dios, y decir, no estás sola, y si llegas, a estar rodeada de personas, que no se te olvide, que soy yo el único, que no te va a abandonar. Amén, qué maravilloso. Y tú has llegado a escribir, algún libro, alguna de tus experiencias, con Dios en oración, o de tus reflexiones. Sí, a mí me apasiona escribir, fue por eso que estudié periodismo, y hace unos años, me gusta escribir poesía, comencé a decir, ¿y por qué no oro a Dios, en forma de poesía? Claro, como lo hizo David, ¿no? Exacto, y salió de forma muy natural, y sentía que era una comunicación, muy auténtica con Dios, muy auténtica, es increíble, lo compartía en mis redes sociales, donde me gusta estar, y compartir cosas de este tipo, también, y era genial, ¿no? Sentía que era yo, y era yo con Dios, y podía transmitir eso, pero más allá de eso, claro que el escribir, lo he hecho en diferentes formatos, para diferentes medios, uno de ellos fue para mi tesis, de final, de final de la licenciatura, el proyecto que elegí como tesis, fue escribir un libro reportaje, y el tema que quise, en el que quise profundizar, y hacer una investigación, con experiencias de personas, con expertos sociólogos, psicólogos, antropólogos, y de varias disciplinas, fue sobre la identidad, del sentido de pertenencia, de alguien como yo, que ha vivido en varios países, ha sido hijos de misioneros, ¿no? Esto todo tiene un nombre, son los hijos de tercera cultura, y es un tema apasionante, y también que se encuentra en la Biblia, es fantástico, explorar la historia de personas, como Moisés, como Ruth, como el propio Jesús, de cómo su identidad, era también un resultado, de la cultura, en la que se desarrollaron, entonces ese fue el tema, y en ese año, que fue 2019, el primer semestre, me dediqué a buscar entrevistas, a historias de personas, que con esas experiencias, y viviendo en diferentes continentes, como también se hacían las mismas preguntas, ¿no? Entonces, una vez teniendo el material y todo, dije, ¿y ahora cómo lo ordeno, tenía que entregar antes de salir de vacaciones, en verano, que en el sur, es invierno, entonces vacaciones de invierno, tenía que entregar un manuscrito, con el proyecto literario, y también explicar cuál iba a ser, la estructura de los capítulos, como cualquier obra literaria, entonces presenté varias propuestas, estaba completo el trabajo, fue aprobado, pero mi orientadora, asesora, me dijo, tienes que buscar una mejor idea, porque esto no es, tal vez algo innovador, no es algo que, piensa en algo, así que esa fue mi misión, me subí al avión, en esa ocasión iba de vacaciones, a la casa de mis abuelitos, y con esa misión, escribir todo lo que pudiera, y pensar en cómo organizar esas historias, cuál iba a ser, la lógica de esa narrativa, lo intenté por varios días, y no se me ocurría algo, intentaba una y otra, y no sabía cómo, hasta que dije, le dije a mi abuelito, porque estábamos en la sala, sentados en una mesa, le dije a mi abuelito, voy a hablar, porque no puedo, no sé cómo, en este momento me voy a apartar un poquito, de todos ustedes, les dije a la familia, necesito concentrarme, orar y avanzar, para ver qué hago, entonces ahora le dije, señor, no sé cómo, pero necesito organizar estas ideas, y es algo brillante, porque en todo lo que he hecho, me he esforzado lo más que he podido, Dios me ha dado la capacidad, Dios me ha dado las ideas, y le dije, necesito que tú también me des la idea ahora, porque no sé hacerlo, entonces terminé la oración, y me puse a pensar en mi historia, desde el 2016, me había mudado a Brasil, para hacer mi licenciatura, pasé 2017, 18, 19, y cada uno de esos años, me había pasado algo, que me había marcado, algún encuentro, algún cuestionamiento, algún descubrimiento, así que pensando en mi historia, acomodé los hechos, las experiencias, y dije, wow, de cada uno de estos años, voy a tomar un tema, con este tema, voy a organizar las historias, las entrevistas con los especialistas, los datos de las investigaciones, de las estadísticas, y voy a hacer la línea narrativa, y mi historia, lo que va a hacer es, ser el hilo conductor de todo esto, maravilloso, fue Dios, y qué pasó, defendiste, le gustó a la asesora, wow, en realidad fue, fue algo, que superó mis expectativas, toda esta línea narrativa, tienen como nombre, el primer capítulo fue, equipaje de malo, el segundo fue, una odisea, el tercero, pista de aterrizaje, y el cuarto, hogar dulce hogar, todo gira en torno, a la identidad cultural, el sentido de pertenencia, varias cosas, y en el momento de defender, fue una experiencia increíble, porque me dijeron, es una obra de arte, y le dijeron, es, es un formato que no habíamos visto, innovador, exactamente, Dios, es innovador, maravillosamente innovador, va a la vanguardia, aún más allá, de lo que la ciencia, imagina o piensa, y desde luego, de la poesía, o del arte, de la literatura, Dios es infinitamente, más allá, de todo pensamiento humano, y ese es el Padre, celestial nuestro, que está deseoso, en escuchar, nuestras peticiones, y nuestras alabanzas, nuestros agradecimientos, por tantas cosas, que Él nos ha dado, así que, mientras escuchamos, una alabanza a Dios, recuerden, enviar sus pedidos de oración, a los medios, que están pasando en pantalla, para que nosotros, podamos orar por ustedes, y ustedes se añadan, también, aquellos, que están mirando, este programa, toma nota, de las peticiones, que van a salir en pantalla, para que juntos, oremos los unos, por los otros, hay bendición, en orar por otros, porque al orar por otros, te conviertes, en canal de bendición, de Dios, y entonces, la vida, llega a cobrar, sentido trascendente, más allá, de tu propia, de tu propia naturaleza, egoísta, o mía, tú trasciendes, como Dios, trasciende, su naturaleza, hacia nosotros, él dejó el cielo, para venir con nosotros, y nosotros, clamamos a Dios, para que podamos, ser bendición, para los demás, así que, mientras escuchamos, este canto, esta melodía, envía tus pedidos de oración, escuchemos, a Dios, 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 De ti, Señor, de tu presencia santa, si subo al cielo allí estás, en el Seol tú andas. Si pudiera volar y habitar, sobre el vasto mar, aun tu mano allá, me guiará, me asirá. Te alabaré, sublime Dios, tus obras son supremas, cada rincón de la creación evoca tu presencia. Maravillado estoy, Señor, mi alma lo sabe y canta. Tú me formaste con poder, todo mi ser lo clama, cuán preciosos me son, pensamientos que hay en ti. Jamás podré enumerarlos, oh Dios, vengo a ti. Te alabaré, sublime Dios, tus obras son supremas, cada rincón de la creación evoca tu presencia. Desde la flor hasta el sol, tus obras son supremas, cada mañana al respirar evoca tu presencia. Siento tu presencia en mí. Siento tu presencia en mí. Siento tu presencia en mí. Tú estás aquí. Queridos, vamos a orar por los pedidos que ya pasaron en pantalla o que seguirán pasando. Y cualquier otra petición y agradecimiento que a lo largo de la semana ustedes envían, estaremos orando por ella. Recuerden que hay un grupo de preciosas damas que se unen a ustedes para orar, inclusive yo en las mañanas también. Oramos por lo que ustedes están solicitando y además el Espíritu de Dios agrega algunas cosas más que sabe que necesitan. Y eso es maravilloso porque oramos por el que pide como el que recibe. Y se hace un festín espiritual maravilloso cuando intercedemos por otros. Le invitamos a que usted se una a este grupo magno de oración. Recuerden que estaremos sin falta orando todos los días por estas peticiones y alabando a Dios por estos agradecimientos. Voy a pedirles que inclinen sus rostros. Mariela, por favor, haz una oración. Yo terminaré con otra oración. Oremos. Querido Padre, sé que no es casualidad que las personas que están viendo este programa están allí. Están escuchando un poco de las experiencias de oración y recordando que estás a nuestro alcance todo el tiempo. Gracias porque a través de los pensamientos, a través de nuestras palabras, tú te acercas a nosotros. Amén. Te pido que ayudes a estas personas que están viendo el programa a que puedan mantener presente que la oración es algo valioso. Es una respiración para su alma y puede darles la percepción de tu presencia en cada momento de su vida. Amén. Tú no nos abandonas. Tú no les abandonas. Siempre estás con nosotros, cuidando nuestra vida, preparando nuestro futuro, cuidando cada una de las preocupaciones, de las ansiedades. Y no te limitas para ayudarnos, para ayudarnos, siempre de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a todos a siempre llegar a tu trono de gracia con humildad, pero con mucha confianza, sabiendo que siempre, siempre nos escuchas. Querido Padre, tú has escuchado no solo las peticiones y los agradecimientos que se han hecho público en este programa, sino conoces cada situación de cada hogar, de cada corazón, conoces a fondo más de lo que nosotros mismos nos conocemos y tienes ya la respuesta a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. Señor, lo que te pedimos es que todo redunde para tu gloria y honor, que nos llenes del deseo de buscar tu compañía, tu dulce amistad y que nuestra oración se pueda prolongar todo el día. Desde la mañana, desde la mañana, cuando amanece y te damos gracias por el nuevo día, hasta la noche, cuando te agradecemos por el día y ponemos en tus manos nuestra noche. Porque tuyos somos, Señor, y a ti pertenecemos. En cuerpo, alma y espíritu te adoramos. Bendice cada hogar con tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Mariela, por estar con nosotros. Tú tienes una promesa que compartirnos y en esa promesa vamos a meditar, orar, reflexionar durante esta semana que tenemos. ¿Cuál es la promesa que tienes para nosotros, Mariela? Se encuentra en Mateo, capítulo 6, versículo 6, 26. Pero vamos a leer desde el 25. Por tanto, os digo, no os angustiéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y aquí está la promesa. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Desde que leí este versículo hace unos días, cada vez que escucho un pajarito es como un recuerdo de, estoy cuidándote. Así que no temas. Amén. ¡Qué maravilloso! Gracias, Mariela, por compartir tus experiencias de vida en oración. Gracias. Y a ustedes, queridos, gracias por estar un momento en este programa que da paz porque está la presencia de Dios aquí, entre nosotros. Recuerden, cada momento en que tú respiras es una invitación para orar. Constantemente, bajo cualquier condición, puedes orar, respirar y renovar tu vida en la dulce compañía del Espíritu de Dios. Y yo me despido de ti con la bendición que solo Dios sabe darte. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.